La Universidad de Valladolid ha puesto en marcha una iniciativa para fomentar entre los jóvenes los estudios de humanidades. Con ella quieren hacer visibles cosas que sí importan. Una frase hecha y una pregunta. La respuesta está en esta facultad, así que nos colamos en una de sus clases para replantearnos la pregunta. Una decepción un poco extraña de las humanidades, que a lo mejor piensa que es demasiada teoría, que no hay forma de aplicarla, que las salidas no rentan, no merecen la pena, no es práctica, pero es que es muy importante. Yo creo que la capacidad crítica y de interpretación y de analizar significados es lo que más nos dan las humanidades. Todos ellos forman parte de esta campaña de la universidad para demostrar lo que sí importa. Las humanidades nos dan la posibilidad de analizar con sentido crítico todo lo que pasa, pero también nos dan la posibilidad de construir sociedades mucho más democráticas, igualitarias, justas. Con humanidades recorremos el planeta y entendemos, con filosofía, de qué va la vida. Encontrar unas herramientas con las cuales poder estudiar el presente en el que estamos nosotros inmersos. Al final las humanidades hablan de la inquietud verdadera que tiene el ser humano. Una inquietud que queda para la historia. Sin humanidades no hay nada. Al final las humanidades tienen origen en nuestra cultura. Es indispensable para comprender cómo se median las relaciones entre las personas y también a las personas en sí. Al final es la forma de entender y de entendernos lo que marca la diferencia.